¿Qué se prevé con la firma de este acuerdo entre el presidente Juan Orlando Hernández y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este acuerdo de asilo en el tema migratorio para los hondureños? Bueno, en primer lugar es dar una imagen de que es un acuerdo positivo, de que se va a generar empleo, que se van a generar oportunidades. Sin embargo, la realidad es que se sigue programando, por decirlo de alguna manera, tratar de disminuir el flujo migratorio porque es el tema de importancia de Estados Unidos y por eso también, si recordamos, hace unos tres, cuatro años salió el plan de la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte, que tenía la misma visión. Sin embargo, este nuevo acuerdo tiene elementos supuestamente de convertirnos en un país seguro, sería el tercero, porque lo que trata Estados Unidos es de alejar de sus fronteras a los migrantes y la tramitología que tengan lo hagan en países más alejados. Y por eso Honduras, con el servilismo que se tiene a este gobierno, sin duda se le dio el brazo a torcer, o yo creo que ni siquiera el brazo a torcer, sino que se ofreció el gobierno de Honduras de firmar este acuerdo con estos elementos. Y para no verse tan demacrado este gobierno, lo que se trata de vender es que va a generar oportunidades, que van a venir recursos de la cooperación USAID, del mismo Congreso de Estados Unidos, pero la realidad es que este acuerdo es una jaula, un enjaulamiento de las personas, ya ni siquiera de Honduras, sino de los otros países que transitan como Haití, como países de África subsahariana, o el mismo Panamá, Nicaragua y de parte de Sudamérica que pasan por nuestras fronteras. Y los trámites que necesiten hacer los hagan aquí en Honduras, pero también la realidad es que si ni siquiera hay oportunidades para los nuestros, ¿y cómo le vamos a dar asilo a otros que estén aquí? Si ni siquiera tenemos alimentos para los nuestros, por eso la gente se va, no digamos lo que más o menos le vamos a dar asilo. Prácticamente este acuerdo no frenaría el problema migratorio del país. Bueno, es que el problema va más allá, va con problemas estructurales de las economías, no solo de Honduras, sino a nivel mundial, y que la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, estamos hablando de la falta de oportunidades, gobiernos deficientes, corruptos, esos son los problemas estructurales, no con un acuerdo, no con poner vallas en las fronteras, militarizar las fronteras, como lo ha hecho México con Guatemala, y ya se está pronunciando Guatemala con Honduras y El Salvador. No se trata de eso, porque es como el agua, el agua tiene que buscar su cauce, su salida, y en este caso la pobreza busca su salida, y eso hacen los hondureños o la mayoría de migrantes del mundo, buscar nuevas oportunidades, y a pesar de que existan militares, vallas, muros, siempre se va a buscar la manera, no es con acuerdos, leyes, no se acaba la pobreza con un acuerdo, es con realmente políticas públicas que reviertan esta situación. ¿Y económicamente cuál sería el impacto? Bueno, en primer lugar, si se vienen esos recursos, sin duda van a crear ciertos programas de la cooperación, posiblemente se le dé cierto apoyo, o se siga con el clientelismo, dar bonos, dar transferencias, arreglar algunas cositas de sus casas, pero el problema del desempleo en Honduras, y del descuido del área rural, por ejemplo, no se va a poder revertir con los recursos que dé este acuerdo, sino también tiene que ir ligado el presupuesto general de la República a nuestros propios recursos, pero como se sigue también presupuestando de la misma manera, sin el enfoque territorial, sino más que en burocracia, más para pago de sueldos y pagar deuda de ese endeudamiento, entonces no va a haber incidencia o impacto en la población. Gracias. 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 Gracias.